¿Qué tal SpeakCubers? En esta ocasión vamos a hacer una revisión y una comparación de estos dos hermosos cubos 2x2 el VALC 2LM y el GALC 251 Magnético Vamos a revisar primero el VALC 2LM Estos dos cubos los tenemos en los dos fondos pero en esta oportunidad vamos a revisarlo en fondo negro Ambos están en fondo negro Comencemos por el VALC 2 Vamos a ver las primeras impresiones de este cubo La caja es bastante bonita de todos los VALCs Siempre me han gustado sus cajas Viene con unos resortes, supongo que son de repuesto o tal vez son para mejorar la velocidad Habría que probarlos Bien, el cubo es bastante rápido a comparación de la versión anterior es más rápido Eso es porque los imanes son un poco más débiles Entonces definitivamente si no te ha gustado la versión anterior, esta versión te va a encantar Definitivamente te va a encantar El tamaño es exactamente el mismo tamaño La base es primary Y los colores son half-right Como Guillermo Fungé siempre utiliza estos colores Siempre antes de comprar un cubo 2x2 es necesario e importante revisar el corte de esquinas En esta oportunidad vamos a revisar el corte de esquinas para ver que tan bueno es Ahí vamos a ver, lo tenemos a la mitad Y vamos a ver si corta Sí, eso quiere decir que este cubo es bastante bueno Ahora, si lo tenemos un poco antes de la mitad, también obviamente va a cortar Vamos a ver si lo tenemos un poco más allá de la mitad Ahí se le hace un poco complicado cortar Pero nosotros normalmente no vamos a utilizar ese tipo de corte Así que este cubo es bastante muy bueno Definitivamente para el precio Es exactamente el mismo precio que la anterior versión Entonces tienes para elegir Si a ti te gustan los cubos un poco ajustados Puedes elegir la primera versión Y si te gustan los cubos un poco más sueltos y rápidos Este te va a encantar Y en este cubo es un poco difícil de que te salga el cornet twist A pesar de que los imanes son un poco débiles Y que el cubo está bien desajustado Como podrán ver Ahora vamos a pasar al siguiente cubo A su contrincante Que es el GAN 251 magnético La caja es la típica caja de GAN Ahí está, GAN 251 magnético Aquí tenemos las GES Que son unos resortes encapsulados Que también vienen en el 3x3 Esto nos sirve para mejorar la velocidad Como ustedes ya sabrán Esta es su herramienta Para poder sacarle las GES Y también ponérselas La escala de colores es la misma Los más desajustados Los más rápidos Son los morados Le siguen los azules Luego le siguen los que están puestos Que son los verdes Y los amarillos También les viene un manual También les viene un manual de cómo poner las GES También la escala de colores Este es de la caja Me parece El manual de la caja También tenemos una bolsa original de GAN Y ahora sí vamos por el cubo Increíble Este cubo Es mucho menos pesado Que el VALC LM Es muy ligero Y también es muy rápido No está tan desajustado Que el VALC 2 LM Pero Da esa sensación de rapidez Y de estabilidad Que es lo que nosotros Los Speedcubers Queremos bastante En un 2x2 En especial los que se dedican A hacer velocidad En el 2x2 Si giramos una capa En 45 grados Vemos Que tiene dos imanes Cada esquina Ahí también Tenemos dos imanes Dos imanes aquí Y en cada esquina Tenemos dos imanes También cuenta con un panel de abejas Que es para Conservar el lubricante Más tiempo Ahora pasemos al corte de esquinas Vamos a ponerlo Más o menos A la mitad Y tiene el corte de esquinas De De 45 grados Aparentemente Si Si tiene el corte de esquinas De 45 grados Que también lo tiene El VALC 2 LM La diferencia más notoria Entre estos dos cubos Es el peso Si Definitivamente El GAN 251 Es mucho Menos pesado Que el VALC 2 LM También Los colores Son iguales Es un esquema De colores Half Bright En realidad GAN Solía utilizar El esquema De colores Full Bright Pero en esta ocasión Estás utilizando El Half Bright En algunos cubos Se utiliza el Half Bright En otros El Full Bright Las piezas internas Del GAN 251 Son negras Del color Del plástico Y aquí Son color Primary Se supone que Siendo color Primary Da una sensación De suavidad Pero Sin embargo El 2x2 De GAN Sin tener Sin tener Ese color Primary En el núcleo Gira bastante bien Con mucha suavidad Tampoco este cubo Hace mucho ruido Entonces es perfecto Si es que A ti no te gustan Que los cubos Hagan mucho ruido Para finalizar Si a ti te gusta Un cubo Que sea ligero Que no pese tanto Te recomendaría Un GAN Porque el VALC 2 LM Pesa Considerablemente Más Que el GAN Y si a ti te gusta Que el cubo Tenga color Primary En el núcleo Porque le da Más suavidad El VALC 2 Es para ti Si te ha gustado El video Dale like Suscríbete Compártelo Con tus amigos Activa la campanita También Y puedes comentar En el video Por aquí Te estaré dejando Dos videos relacionados Y nos vemos En un siguiente video ¡Gracias!